Después de semanas de expectaciones y días de filtraciones, los lectores tuvieron la oportunidad de juzgar el libro del Príncipe Enrique por su cuenta, al salir a la venta en todo el mundo este martes. En Gran Bretaña, algunas tiendas abrieron a la medianoche para vender copias del libro titulado Spare, a los devotos de la realeza y muchos curiosos. Muchos dijeron que querían formar su propia opinión sobre el libro tras días de fragmentos y debates en sitios de noticias y de televisión. Las innumerables revelaciones y acusaciones del libro han llegado a los medios de comunicación y en la autobiografía del escritor fantasma Enrique de 38 años, en donde relata el duelo tras la muerte de su madre, la princesa Diana, sus desacuerdos con su hermano, el Príncipe Guillermo, y la frustración que sintió por el papel de reserva real que vive a las sombras de su hermano mayor, heredero al trono británico. El Palacio de Buckingham no ha comentado sobre estos señalamientos, aunque aliados de la familia real los han refutado, en su mayoría de manera anónima. El libro ya es de los más vendidos en el sitio de Amazon de Gran Bretaña, que como muchos minoristas lo están ofreciendo a mitad de precio, se prevé que sea uno de los más vendidos de este 2023.